Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de Josip Osti. Este poeta nació en Sarajevo el 19 de marzo de 1945, cuando Sarajevo pertenecía al Estado independiente de Croacia y falleció el 27 de junio del 2021 o 26, no sé, tengo la cifra en dos versiones, con 76 años, en Tomaj, Eslovenia. Desde 1991, a raíz de la guerra, seguramente la guerra yugoslava, tomó la nacionalidad eslovena y vivió en Eslovenia. Ha publicado cerca de 20 libros de poesía, 3 de prosa y 12 de ensayo. Nacido en la antigua Yugoslavia, como decimos, también editaba y realizaba traducciones de libros de poesía y de novela en esloveno y en bosnio, a otros varios idiomas. Se graduó en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sarajevo. Fue director de la sección cultural de la revista universitaria. Nasi Dani, editor de la editorial Veselin. Maslesa, secretario de la Sociedad Literaria de Sarajevo, director del Festival Literario Internacional Días de Poesía y secretario de la Asociación de Escritores de Bosnia y Herzegovina. Estas son sus múltiples ocupaciones, todas relacionadas con la cultura y la poesía. También fue presidente de la Asociación de Traductores Literarios y colaboró en la en la revista Svigerlots. En 1990 se trasladó a vivir a Eslovenia, primero en Ljubljana y más tarde en Tomaj, en la región de Carso. Vamos a leer de Josip Osti un poema citado del libro de Jaime B. Rosa, de Huerga y Fierro Editores, 2004 España, Poetas Testigos de una Guerra. La traducción de este poema de Josip Osti Se debe a Branislav Prelevich, el poema se titula Los Caníbales, y dice así. Hasta donde pueda recordar, hemos vivido con el miedo cotidianamente. Sin huella, desaparecían, uno tras otro, nuestros compatriotas. Cerca de nuestras posadas vivían los caníbales. Por el sendero, a través del bosque oscuro, hasta la fuente en los montes nos atrevíamos. En vano nos acostábamos temprano, en vano cerrábamos fuertemente las puertas de nuestras cabañas. En vano tempranito nos levantábamos, a pesar de nuestra vigilancia, a pesar de la guardia empujada hacia afuera, a pesar de los airados perros fieles. Desaparecían los viejos agotados, desaparecían los niños amamantados, desaparecían las mujeres lindas, desaparecían los guerreros fuertes. Día y noche temblaban los labradores, temblaban los autócratas. Josip Osti habrá sido testigo de muchas cosas en esa guerra de Yugoslavia terrible del fin de siglo XX, ¿verdad? Un minuto de poesía cada día puede llevarnos a reflexionar muchas cosas que se olvidan, tal vez, en los medios, que se olvidan en todos lados. Parece que el mensaje de los poderosos es olvidar para permanecer y repetir sus crímenes. ¿Será posible que seamos tan olvidadizos de la historia? Un minuto de poesía cada día puede ayudarnos a cambiar el mundo. ¿Por qué no? Gracias, amigos, por ver este programa. Hasta pronto.